Bueno, ¿y Fermín no está cumpliendo años hoy? Pues claro, eso fue lo que me di cuenta La mujer, ¿cómo que llamaba, muchacho? ¡Alarambe! ¡Ernestine! 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 Hoy se viste de fiesta el litoral Hoy suenan de alegría las marindas Se embriagan de agua abajo todas las flores Y se inundan de biche las canciones Todos tus amigos nos juntamos Pa' venir a cantar con uno en mano Te venimos a felicitar Porque todos ya nos enteramos Que un día como hoy naciste Que nadie como vos existe Dios bendiga siempre tu existencia Y esta rumba basta que amanezca Canten bambasú Canten abosao Canten aguabajo Bailen curulao Canten bambasú Canten abosao Canten aguabajo Bailen curulao Beba mucho ron Tome mucho biche Tóqueme un puluno Que suene Grupo Nietzsche Beba mucho ron Beba mucho ron Beba mucho ron Tome mucho biche Tóqueme un puluno Que suene Grupo Nietzsche Malabío Malabío Malabajo Quien no come biches se queda sentao Alabao Te venimos a cantar Alabao Te venimos a arrullar Con los cantos de la tierra Tu cumpleaños vamos a celebrar Alabao Alabao El sol brilla con más fuerza Hoy celebrando a todo dar tu gesta Alabao Te dije una vez Alabao Te lo vuelvo a repetir Las flores se ven con más colores En el aire hoy se anuncia fiesta Alabao Alabao Quien no come biches se queda sentao Bueno mi gente ahora si vamos a bucha que pide cumpleaños Yo le tengo un regalo Allí bajito El regalo Música Canten Canten Bambazú Canten Beba mucho ron, tome mucho biche, toqueme un puluno y suene el grupo Nietzsche. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.